En un claro desafío a las resoluciones de la ONU, la OEA, el ALBA, el SICA, la Unión Europea y demás países del mundo que condenaron el golpe de Estado contra el presidente constitucional Manuel Zelaya, las empresas de comunicación desplegaron su artillería de mentiras para legitimar a un gobierno de facto que el pasado domingo 28 de junio usurpó el poder. Un breve recorrido por la prensa internacional, tanto escrita como audiovisual, nos permitirá demostrar cómo estas grandes empresas de comunicación se convirtieron en cómplices y voceras de los golpistas hondureños. Según los propios usurpadores, el grave delito que cometió Zelaya fue intentar efectuar una encuesta de opinión pública que permitiría saber si los hondureños querían o no ser consultados en noviembre para convocar una asamblea constituyente. Para frenar la encuesta de opinión, los medios activaron su acostumbrado plan, el terrorismo mediático. No te dejes engañar, lo del 28 de junio es una trampa. Por si este tipo de publicidades no funcionaba, aplicaron la máxima de Joseph Goebbels. Repite una mentira mil veces hasta que se convierta en verdad. En Honduras el Congreso amenaza con destituir al presidente Manuel Zelaya por insistir en consultar al electorado si apoyaría su reelección. El presidente Zelaya nunca habló de una reelección. Ni siquiera se postuló como candidato para las elecciones presidenciales que se realizarán en noviembre. Por querer escuchar a su pueblo, Zelaya fue agredido, derrocado, secuestrado y expulsado violentamente de su país. Desde ese día, los golpistas impusieron un régimen de terror. Retroceda o no respondemos por nada. En Honduras, las Fuerzas Armadas están aprendiendo a respetar la ley y a obedecer las resoluciones judiciales. La ley que ellos defienden es la que se aplica a punta de fusil. ¡Vamos, pues! ¡Vamos, pues! ¡Vamos, pues! La CNN no se podía quedar por fuera del festín golpista. Con un hábil y perverso manejo del lenguaje, quisieron cambiar la realidad. Al golpe de Estado le llamaron sucesión forzada y a los golpistas, nuevo gobierno. Aunque todos los países del mundo expresaron que no reconocerían a ningún miembro del gobierno de facto, la BBC, el Nacional, Globovisión y la CNN aprovecharon sus medios para legitimarlos. Como puede ver usted hoy en las calles del país, no hay ningún inconveniente. Aquí no se está percibiendo absolutamente nadie, más que a los que de una forma ilegal quisieron imponer un decreto que no es constitucional. Solo durante el día del golpe, secuestraron a la canciller Patricia Rodas, a los embajadores del ALBA y a varios funcionarios del gabinete de Celaya. El siguiente día ordenaron 600 órdenes de captura contra quienes se oponían a la dictadura. Pero ninguna información sobre la violación a los derechos humanos y constitucionales apareció en las pantallas o diarios de estas grandes empresas de comunicación. Prefirieron hacerse eco de acusaciones absurdas. ¿Es entonces un fugitivo de la justicia hondureña en estos momentos? Así podría considerarse, porque existe un orden de captura contra él. CNN sabe perfectamente que el presidente Celaya no es ningún fugitivo. A Celaya lo secuestraron los militares golpistas y lo dejaron en ropa de dormir en Costa Rica. Como si fuera poco y no les hubiera bastado que el propio presidente Celaya desmintiera que había renunciado, CNN prefirió mantener esa versión. Estas empresas de comunicación demuestran, una vez más, la degradación del periodismo. Dejan en evidencia que ellos son y siempre serán la voz de los represores, de los usurpadores y de la barbarie.